el gol con 689 la vela de tres balboas rompan fila porque arrancan en la octava hay apico lento texan pitacho rápidamente la punta buscando por la parte central de la cancha el ejemplar rayo mcqueen va rompiendo el chuda el ejemplar rayo mcqueen segundo está accionando el sultana a la parte de adentro está corriendo Mr. Drunting Rock número uno en el cuarto Bintolo avanzando en la pared central de la pista en la parte de afuera mira avanzando texan pitacho cuando restan ya los últimos 950 la punta la va cabeceando Mr. Drunting Rock una cabeza en el segundo rayo mcqueen el sultana Jovín Toló ya va avanzando por la parte central de la cancha Matra va avanzando entre ejemplares el número 6 Gran Edgora la punta la va doblegando el ejemplar Jovín Toló a la parte de afuera Gran Edgora avanzando en embalaje tercero va quedando Mr. Drunting Rock de cuarto el sultana Matra va quedando Rayo McQueen de último continúa contando la huella texan pitacho cuando van quebrando el último cuarto de milla la recta queda dividendo Grant Network dominando el comando segundo va quedando Jovín Toló por la parte central de la cancha Mr. Drunting Rock en el último 350 Grant Network dominando el comando con Luis Francisco Quiroga se va despelucando con 3-4 en la punta segundo va quedando Vintolo adentro corriendo Mr. Drunting Rock Grant Network dominando el comando el pensionista el estudo Michinata se despeluca con 4 y medio y no hay cambio gana Grant Network venciendo al 1 Mr. Drunting Rock tercero Jovín Toló a la distancia Rayo McQueen con texan pitacho y cierra el portón el sultán en el último lugar no hay cambio apagando aproximando primero Gracias.